Si te pican mucho los zancudos o te atraes muchos mosquitos, esta información es para ti. Bueno, resulta y acontece que todos somos energía, todos somos vibración y por ahí vibración atraemos, ¿cierto? Entonces cuando los mosquitos constantemente nos están rondando o avispas, no sé qué, esos insectos pertenecen al elemento aire. ¿Qué está pasando? Que estamos muchos metidos en la mente, todo el tiempo estamos con pensamientos, con carajadas, rumiando, rumiando y con un montón de pensamientos. Entonces por ende atraemos por la misma vibración mosquitos. Bueno, si adicional traes zancudos, pulgas, piojos, todo esto que pican y que causan dolor y causan la roncha, ahí hay un tema, la peta o lo que sea de piel tiene que ver con conflicto de separación, tiene que ver también con incestos, ahí están hablando, te deja la marca, te deja la roncha y te rasca y te da rabia. Entonces ahí hay un conflicto, hay un tema de incesto, de tocamientos indebidos, de violaciones de tu árbol genealógico, quizás de tu vida o un conflicto de separación. Te separaste de alguien con rabia, con dolor, una separación, te separaste de un ser querido, de tu papá, de tu mamá, de un novio o incluso puede ser que ni siquiera sea violación, sino que por ejemplo tú tenías una pareja, esa pareja te puso los cachos o te traicionó, te dolió mucho, pero tú volviste con esa persona, entonces tú volviste, pero ahí tienes esa traición, esa marca, esa huella y no lo has perdonado, eso es un tocamiento indebido, es un tocamiento con rabia, porque una parte de ti quiere y la otra parte no quiere y tiene rabia por lo que te hizo. Te resuena la información, muchas veces me dicen, ay, qué tontería, qué estupidez, es que dónde saca eso, bueno, entonces no me crean, cada uno tiene su propia verdad, busquen la información, pueden hacerlo con un péndulo, dicen, dame tú sí, bueno, entonces tengo estas ronchas, tienen que ver con un conflicto de tocamientos, con incestos, bueno, tú ya empiezas a empezar a indegar de mi árbol genealógico, de madre, de padre, y así puedes obtener respuestas. Y de eso se trata mi canal Simbolismo Mágico y mis terapias. Así que si te resuena la información, suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico, un abracito, muchas bendiciones y chao, Lin Pingüín.